... Un reciente estudio señala a Madrid como la capital número uno en la categoría Any Excuse to Party, es decir, la ciudad favorita para salir de fiesta. ¿Qué opinan los viajeros o madrileños de este tema? Creo que siempre acertarán en respecto a la fiesta, todo lo que se hace en Madrid. Madrid no duerme, como se dice. Yo creo que sí que también están otras ciudades y la verdad que es aquí donde más ambiente he visto yo. Lo importante es que la edad que tengas vas a encontrar la fiesta que busques. Puede ser, están otros sitios que la fiesta es un poco, sobre todo más barata. ¿Y algún turista extranjero que viene a Madrid, dónde le recomendarías para salir de fiesta o pasárselo bien? Para salir de fiesta, hombre, yo creo que sobre todo por el centro de Madrid, que es donde más ambientecillo hay, o por la calle Orense. Pues a mí me gusta salir por aquí, por el centro, me gusta ir con mis amigos a las terrazas. Nosotros salimos mucho por Malasaña y... Malasaña. Sí, Malasaña es barato y tiene mucho ritmo. Y también Madrid ha sido elegida entre los primeros puestos como una de las ciudades más sociables o mejores para hacer amigos, ¿estás de acuerdo? Sí, sí, Madrid es una ciudad totalmente friendly. No sé, sí, puede ser. Bueno, en general España es así. Yo he vivido en varios países y España por lo general es un lugar donde la gente es amable. Sí, yo, vamos, soy de Madrid y qué te voy a decir. Somos sociables, ¿no? Totalmente.